Es el momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy, la dosis diaria. Con William Arana. Hola, hola, hola. Aquí estamos en esta dosis de bendición, dosis de amor, dosis de palabra de Dios para todos y cada uno de nosotros. Y pues es un gusto saludarte en este nuevo día. Dice una historia, o cuenta mejor una historia. La historia dice que en cierta ocasión tres jóvenes se perdieron en una montaña. Estaban perdidos y pasaron uno, dos, tres, cuatro, me lo he hecho una semana. Estaban ya a punto de morir estos hombres, tres, tres jóvenes. Y estaban ya a punto de morir de hambre cuando de pronto se encuentran una fruta colgada en un árbol, pero solo una. Imagínate la situación, imagínate la escena, una sola fruta. El problema era que solo una fruta no parecía ser lo suficiente para alimentar a estos tres. Entonces, ¿qué hacen ellos? Deciden orar a Dios, hablar con Dios. ¿Para qué? Para que les ayudara a solucionar este problema. Entonces, Dios cuenta la historia. Al oír esa súplica, esa oración, dijo, bueno, les vamos a ayudar, pero vamos a probar la sabiduría que tienen estos hombres. Entonces, Dios se les revela y les habla y les pregunta a cada uno qué querían que Él hiciera para solucionar el problema. No se reveló físicamente, en audio así, les dice, ¿qué quieren que yo haga para solucionar el problema si la fruta no les alcanza? Entonces, el primero dice, Dios Todopoderoso, haz que aparezca más comida en el bosque, por favor, estamos muriendo. Y entonces Dios le contesta, esa es una respuesta sin sabiduría. Pues, tú no debes esperar que la solución a los problemas aparezca mágicamente. Entonces, el segundo hombre dijo, oh Dios, haz que esta fruta crezca, haz que esta fruta crezca para que sea suficiente para todos. Y Dios le dijo, no es sabio pedir que las cosas se multipliquen de la nada, pues el hombre no se conforma y siempre va a querer más, sin hacer ningún esfuerzo. Así que le tocó al tercer joven y dijo, mi Señor, quita nuestro orgullo y haznos pequeños para que esta fruta alcance para todos. El Señor respondió, has pedido bien, pues cuando el hombre se humilla y se empequeñece delante de mí, verá la prosperidad. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros esperamos que Dios solucione así, inmediatamente, todos nuestros problemas, sin que nos esforcemos, sin cambiar nada de parte de nosotros y necesitamos que nos haga el milagro y ya. Pero pensando un poco en esa solicitud de este joven que le dijo, Señor, quita nuestro orgullo y haznos pequeños para que esta fruta alcance para todos. Dios, pues me hizo acordar de un texto que está en segunda de crónicas en el manual de instrucciones. Dice en el capítulo 7, verso 14, dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si Él nos escucha, tendremos la bendición, pero nosotros tenemos que bajar la cabeza, tenemos que aprender a humillarnos delante del Todopoderoso, del Creador, invocar su nombre, orar, buscar su rostro y arrepentirnos de nuestros malos caminos. Y repito, muchas veces esperamos que Dios solucione todo inmediatamente, nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestros errores, nuestras malas decisiones. No nos queremos esforzar, no queremos cambiar nada en nuestra vida, pero sí queremos que Dios obre en nosotros. ¿Y sabes otra cosa? Somos egoístas y pedimos a Dios que sacie el hambre de los necesitados, que haga muchas cosas, pero no pedimos humildad, no pedimos generosidad en nosotros. ¿Para qué? Para poderle compartir, así sea lo poco o mucho, que Él nos ha dado a los demás. He aprendido que cuando yo me acerco a Dios con humildad de corazón, Él se complace en hacernos grandes, en hacernos fuertes y nos hace vencer toda dificultad. Él está ahí para escucharte, Él está ahí para que hoy mengues, para que bajes la cabeza, para que le digamos Dios, enséñame a ser generoso, enséñame a ser humilde, enséñame a entender. Quiero acercarme a ti con humildad, quiero complacer lo que tú quieres que yo haga. Hazme grande, fuerte, pero en ti, no en los demás, en ti. Hazme como tú quieres que yo sea. Para vencer la dificultad, para poder aprender, para poder compartir, para poder vivir, para poder sonreír con los demás, para poderme dar la mano con los otros. En el nombre poderoso de Jesús, quiero bendecir tu vida en este día, quiero dar las gracias a Dios por esta semana, por este día, por las situaciones que vas a enfrentar hoy. En el nombre de Jesús, Él guarde tu vida y te aleje del peligro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.